¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna, volvemos con Boy Battle y estoy con el señor Dejak ¡Sí! ¡Woo! La verdad es que le traigo para... para que mis obras de arte no parecen tan caconas Claro, porque la mía apesta, ¿no? Sí, hombre Oye, no, haces algunas... algunas muy chulas y graciosas, ¿eh? Uy, acabo de saltar misteriosamente porque no he pulsado nada ¿En serio? Sí, cosa más rara Bueno, nada, ¿estás preparado? Sí, estoy listo ¡Aguaya! ¡A tope! Lo que me gusta de tirar es luego verte ahí y hacer plof Como una caquita, plof, ahí ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vamos allá ¡Ay, hay un Hulk! ¿Hulk? ¡Ay, es un Hulk Happy! ¿Hulk Happy? Claro, es que Hulk siempre tiene una fuente ¡Una fuente! Una fuente ¡Qué bonito! Pues vamos a ver cómo hago yo una fuente Yo creo que tengo una idea, más o menos Yo también tengo alguna idea, pero no me va a funcionar, ¿eh? Ya te digo No me va a ir a... Yo voy a ser el Rey León Y tú lo vas a ver Y tú lo vas a ver Sin pelo en ese cabezón Un Rey no puede ser Una fuente ¡Fuente de inspiración! Un montón de cosas Voy a hacer como fuente Pero... ¡Ay, mía! Está bastante difícil Lo que no me gusta Me molaría poner mods aquí ¡Jajaja! Pero estaría guay A ver... Pues no, porque yo no entiendo de mods Pues muy mal A ver, ¿cómo hago yo esto? Eh... Que sí, que sí Un momentito Es una fuente que hice creo que un día en un paraíso Si no me acuerdo No, vale Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa, ¿eh? No puedes hacer cosas que ya son Bueno, pero tampoco tiene nada en especial Joder Era... Pues eso Y ya está Está... Pues eso Está... Pues eso Vale, vamos a ir más rápido Porque estoy intentando plasmar un poco de arte aquí En la... En la figura Y me da a mí que se me va a ir a tirar el tiempo encima A ver, un, dos, tres Patito inglés Un, dos, tres Patito inglés No, ojo, ¿eh? Patito inglés, ¿no? Bueno, pues patito francés Joder A ver, el cubo de agüita No se parece en nada a lo que quería hacer ¡No! Maldita Ni nada, suerte Ay, a mí tampoco se parece ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! Esto es horrible Esto es horrible Por favor No, tío No ¡Ay! Otro aquí Otro aquí Creo que le ha cagado más Pero bueno ¿Qué cojones? Dios mío Esto es... Bueno, es una fuente normal Dios mío No Es demasiado básico Ay, este me gusta Este es un gusto Este está guay Este está guay Son como duchas El mío es horrible Vuelas bien ¿Vuelas bien? Me complicado Esto... Esto ni es agua Ni es nada, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Guau! ¿Esto qué es? Hay que ser cutre Para no usar agua Es que hay que ser cutre, tío ¿Esto? Bueno Bueno No me muestran los barrotes de arriba Pero vale Este vale Una fuente normal Good Creo que es la que más me gusta Si me lo ha puesto aldeanos por ahí y tal La verdad es que sí ¡Hala! ¿Que se ha currado este? ¡Lol! ¡Oh! Este va a ganar, ¿eh? ¡Qué cojones! ¡Uy! Es que es la hostia, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si fuera los chorros del agua ¡Guau! Pero con los lilas ¿Qué pasa? ¿Que es agua envenenada? ¿Qué cojones? ¡Joder! ¡Qué cosa muy chula! No me gusta Lo mío le parece un churrum Madre mía La gente se lo curra, ¿eh? De verdad Lo mío le parece un churrumbe, tío Mira Vale Es un churrumbel Y ya Ok No me ha quedado como yo quería ¡Cacota! ¡Uy! ¿Qué es esto? Oye, el agua se te está desbordando un poco, ¿eh? Sí, ya me da cuenta Me gusta porque es como alguien que llora Tiene una cara Quería hacer un león La cabeza de un león que llora Pero no me ha quedado Joder, te ibas a complicar, ¿eh? Ya, ya, me he complicado ¿Esto qué es? Una persona Pero sin agua No, una fuente tiene que tener agua Si no, no es una fuente Claro, tenía que ganar este He quedado el décimo Y yo la octava Este se me ha corrado un montón, ¿eh? Sí, sí, este está cerrado No, es que me encanta Me encanta Me lo voy a coger para otras veces Para otro paraíso me lo cojo Me apunto la idea Bueno, pues vamos a empezar la siguiente partida Mientras Deya que está sacando al gato de la habitación Deya que hay que hacer un camello Eh, ya estoy aquí Es que me decía el gato que quería salir Y luego la uno a la puerta y pasa de mí Ya se lo he dicho, ya Maldito gato A ver, un camello Sí, un camellito Muy mono, muy bonito Me confundo el camello con el dromedario El camello es el que tiene dos chepas, ¿no? Uy, esto no es... ¿Eh? El camello es el que tiene dos chepas, ¿no? Creo que tiene una Ojalá, esto no es Estoy haciendo un lío A ver, está El camello y el dromedario A ver, que es que lo busqué por internet Eh, pues sí Joder, macho ¿Para qué hablo? No, no, déjalo Ya me las apañade No sé, a dos Que es de toda la vida No sé Sí, claro ¿Tú crees que me va a dar tiempo a dos? Que no me parejo Si solo poner dos cubitos No seáis muy duros conmigo, eh, chicos Tenéis que ser pacientes Y tener la mente abierta Vale, ¿no? Ya la habéis escuchado Es decir No digas que lo que ha hecho es una mierda Es un arte diferente al vuestro A ver Es arte Lo que hace de ella que es arte Pero es claro, por supuesto Es que un dromedario Como tiene el culo, tío ¿Cómo tiene el culo de un dromedario? Buena pregunta Es que no lo sé ¿Así? Esto muy raro, eh No lo sé, Luna No puedo verlo Es que lo mío Esto parece una tortuga ¿Qué cojones? Un pato ¿Tienen oreja? Claro que tiene oreja Si te parece Y no tiene nariz Es que esto parece otra cosa Ay, Dios mío Es que no sé qué es esto Lo digo en serio No sé qué es Quería hacer como una especie de estatua egipcia De un camello Pero, espera Los camellos tienen el cuello muy largo Luna ¿Cómo que el cabello muy largo? El cuello muy largo Bueno, tiene bastante cuello Sí, ¿no? Sí ¿Te crees que es una jirofa? No, joder Pero tiene un cuello Encima lo tiene así medio chepao Ahí, ahí, ahí Lo que he hecho ahora ya me gusta más Voy a hacerle la jepa un poco más pronunciada La jepa La jepa Atención La jepa, chicos A notar La jepa Los camellos no llevan jepa Llevan jepa 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 Yo qué sé Esto parece un conejo con... Bebe Bebe Y ya está Lo intento hacer en plan Qué guay Y partículas No, poca partícula Qué joder Para el corazón Es fácil Jajaja Uno Y dos No me da tiempo a más Bueno, bueno Vamos a ver cómo va a quedar Este se ha pasado con las pindas, eh Joder Este sí que se ha complicado la vida Joder, madre Este sí que se ha complicado la vida Ahí está Joder Ahí está Mi camello Te di un gut Porque parece una lagartija ¿Cómo que una lagartija? Ya veremos el tuyo Este parece el de Hora de Aventuras ¿Qué es esto? No lo sé Hola 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 ¿En serio? ¿Qué pone? Ahí hay un burro No puedo construir No sé qué ha puesto Madre mía Pero tío Los camillos Uno hace las patas súper largas Y el otro las hace Parece un perro sachicha Esto me da miedo Esto me da miedo Esto me da mucho miedo Oye, no es por nada Pero de momento el mejor es el mío ¿Qué es esto? Pero si estos son conejos Estos son conejos Oye, no 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 Pone corazones Oye, también le he puesto corazones Es que me copian, tío ¿Pero qué es esto? Eh... Pues... Esto no se parece a un camellón No Fuera Yo no voto Me he quedado ahí En plan Esto Esto es una vaca Esto es una... Medio caballo Medio jilafano Esto parece un gato Un gato A mí no me parece A vosotros parece un gato esto Pero qué es esto En serio A ver, este es el mío Vale Esto Esto no parece muy camellón Bueno Me lo juro Solo que he podido No me lo piquéis Mejor no le pongas orejas Porque si no parece gato Este está gracioso No, no me parece un gato Y este Bueno Esto está guay Sí Normalito ¿Y esto qué es? Madre mía, tío Pero qué tipo de camellón ¿Esto qué es? Esto es un camellón ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Este está muy grande ¡Ja, ja! Este está dotado, eh Es el camellón dotado, tío Bueno Ha quedado Ha ganado esto ¿Pero cómo va a ganar esto? Y encima Esta es la segunda ¡Qué confundes! En todo caso Que gane El último El último Que tenía una chepajigada Oye Oye Me da igual ganar yo Pero esto ¿Qué cojones es? Es decir ¿Es un orón camello? Por favor Dejarnos en los comentarios Chicos ¿Quién me decía ganar? Esto no es Esto es muy injusto Bueno, lo vamos a dejar aquí Porque me siento seca ya de arte Ya he plasmado mi arte Entonces ya Para hoy ya no tengo más arte Así que Lo dejamos aquí De ella que te apareció Me siento seca Me siento seca Dice Me he divertido Lo que nunca entendí de las votaciones La gente vota cosas muy raras Sí Sí La gente No sé Llevan gafos Yo que sí Pues ahora si os gusta mucho Mucho Build Battle Pues hacedmelo saber con likes Un montón de likes enormes Hacedme en los comentarios Que obra de arte Os parece que era digna de ganar Y no digáis la mía Porque sí La mía Porque sí Que bobo Y nada No perdéis este vídeo Tenéis el canal Te doy en la descripción Muy bien Adiós nada Adiós nada Subtitulado por Jnkoil